Diccionario. Arroba diccionario. El término comportate es una forma del verbo, comportarse, que se refiere a la manera en que una persona actúa o se conduce en diferentes situaciones. Implica la manifestación de conductas, actitudes y respuestas que pueden ser influenciadas por factores internos, como la personalidad y las emociones, así como por el entorno social y cultural. Comportarse adecuadamente suele estar relacionado con el respeto a normas y expectativas sociales, y puede abarcar aspectos como la educación, la cortesía y la adaptabilidad en diversas circunstancias. En resumen, el comportamiento refleja cómo un individuo interactúa con los demás y se adapta a su entorno.